¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gente bonita. ¿De qué le hablas? Muy buena noche. ¿A nadie, compadre? No hay nadie, señoras y señores. Nos han abandonado esta noche que, pues creímos, compadre, que... ¿Qué iba a ser de bombo y platillo? Es correcto. ¿Qué andamos haciendo, compadre? Pues dígale a la gente que chingados andamos haciendo por aquí, compadre. Ya veis, ya veis, pues varios estudios y más en TikTok. TikTok es una plataforma donde la gente se cultiva, compadre. ¿Es correcto? Se cultiva mucho. Así es. He visto cada vez cultivadas, compadre. Así es, así es. Salió un reportaje de un chavo que se me hizo muy interesante. Los lugares más aterradores, más tenebrosos para la gente. Que dice la gente que son los lugares así que más estéticos. Más tétricos, así es. Donde les daría ñañeras a andar ahí. Así es. Y uno de ellos, compadre, uno de los lugares, ¿qué es? Ni más ni menos. Esto que está atrás de nosotros. No se ve, pero aquí está. Ahí está. Señores, ni más ni menos que un maizal. Échale, compadre. Es transmisión simultánea en Facebook. Y aquí, no, no estamos haciendo. Ya pronto lo vamos a hacer, compadre. Sí. Pronto vamos a hacer la prueba de hacer transmisión simultánea. No, 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 no. ¿Qué? Un camino. ¿Un camino? Sí. Por fin. Por fin. Por fin. ¿Qué pedo? ¿Quién está aquí? Sí. ¿Se vio? Oiga la risa. ¿Hay huesos y piezas de pollo? No mames. No está bien, compadre. No. No venimos a meter. ¿Quién está aquí? ¿Qué quieres? ¿Por qué no te muestras? Vamos, vamos, vamos. Oiga. Dijo largo. Largo, sí. Largo. Sí, nos hicieron largo, ¿no? Sí, sí, sí fue largo. Oiga. ¿Qué hacemos? No voy a agarrar nada, por favor. ¿Hay alguien aquí? ¿Sí trae esa madre en la mano? Sí. ¿Qué hacemos, gente? ¿Lo destruimos? ¿Por qué no salen? Yo digo que no hay que tocar nada, compadre. No, mami. Déjelo así. Déjelo así, por favor. No, mami. No sabe ni con lo que se está metiendo. No, no, mami. No, mami. Me parezco el payaso, no. No, mami. Y lo vayas a venir. Están riendo. Ajá. como chingando me va a dar miedo compas si no se ni que putas es eso si pues pero que tiene o sea lo hicieron con una puta finalidad nosotros que nos metemos porque no se muestra que esta haciendo que esta haciendo si puedes deje ahí no manche compa que no agarre por favor le estoy diciendo que no agarre no mame compadre que es eso no mame compa por favor que esta aqui compadre se va a llevar algo a su casa ya deje esas chingaderas por favor esta la buena o le hagan culero hasta que me la acerquee ahora ya deje ahí eso no manche compa mande la puta veladora sigue prendida cual cual y la acabo de apagar quita su luz y ve como se ve acerquela como si estuviera prendida si si como si estuviera prendida ya esta apagada no mame le estoy diciendo ya por favor deje ahí compa ya deje esa chingadera Pues aquí venimos, compa, ¿le da miedo o qué? Pues es que no sabe ni qué chingados se vaya a llevar. No estoy agarrando nada. Sí, pues, pero está destruyendo esa mamada y no sabe ni qué chingados. ¿Por qué no sale? Mejor deberíamos irnos a la chingada de aquí. ¿Por qué le da miedo? Pues escuche, pues es que lo que está... Alguien está aquí y está quitando esa chingada que no sabe ni qué pedo. ¿O sabe manejar todo ese pedo de la brujería? No mames, la neta no mames, ahora sí. ¿Un café? Sí. Mejor deberíamos preocuparnos por irnos en lugar de estar aquí ya quitando esa pendeja. ¿Por qué le da pues miedo? Oiga, 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 escuche. Algo viene. ¿Quién está aquí? ¿Por qué no salen? Bueno, gente, yo creo que por seguridad nos vamos a tener que despedir. Escuchan cosas raras. Muchas gracias, gracias por haber estado aquí, gracias por habernos acompañado. No sabemos qué es esa madre que estaba ahí y ya está destruida. Muchísimas gracias. ¿Es algo que le quiero decir a la gente, compa? Pues a ver, ¿qué les digo? A ver, sí que nos da miedo. ¿Y por qué hacemos eso si nos va a dar miedo? Y claro, yo voy a dar miedo. Vamos a ver. ¿Y por qué? Gracias.